Música 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 Kobe, Kobe, Kobe Kobe, Kobe Kobe You can find your mom a t house If you like your mom a t,z Que me llaman a t,z I go my wish Baraké dousu anike el wale No deal ni doko che Ni be ni doko che Ni be soroso Respiration che Obé soroso Endouya bit che ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!